Saludo cordial para todos nuestros suscriptores. En las últimas horas, Estados Unidos perdió el destructor de Sullivan. En extrañas circunstancias, ya les cuento todos los detalles. Nuevo ataque de fuerzas ucranianas provocó lesiones en varias personas. En Klimov, región de Brians, desde el espacio aéreo de Rusia. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han enfatizado que podrían tomar determinaciones de atacar centros de decisiones, incluyendo en la capital Kiev, de continuar los asedios en territorio ruso. Putin dice que dirigirá los suministros de gas al este de Europa y dice que los socios admiten que no pueden prescindir del gas ruso y petróleo, mientras que desde Estados Unidos intentan reducir la dependencia de los mismos. Los países europeos hablan continuamente de prescindir de los suministros rusos, lo que desestabiliza el mercado y hace subir los precios. Las declaraciones de Putin se producen mientras los países europeos contemplan ampliar sus sanciones contra el sector energético ruso en reacción a su intervención militar en Ucrania. Escuchen bien, el New York Post dice que, en un informe reciente, que Estados Unidos podría caer en recesión con las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Les tenemos todos los detalles, los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta esta información, nos acompañen con su comentario, activando la campanita roja de notificaciones y dándole like al video. Se pone dura y crítica la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas horas. Se ha establecido por medios como HispanTV y el Mediotas, que hacen el despliegue informativo de un nuevo ataque de helicópteros ucranianos, que habría dejado siete personas lesionadas, según lo están titulando los medios mencionados. Según el artículo, se habla que aeronaves militares de Ucrania violaron el espacio aéreo de Rusia y bombardearon zonas residenciales. Hasta el momento se conoce de siete personas con lesiones, un infante incluyendo una mujer en gestación, desde Rusia. A través del Comité de Investigación han dicho lo siguiente, que miembros de la Fuerza Aérea de Ucrania ingresaron ilegalmente al espacio aéreo de Rusia con dos helicópteros de combate, equipados con armamento pesado volando a baja altura, efectuando al menos seis disparos contra viviendas residenciales del pueblo de Klimovo, en la región de Bryansk, afirmó este jueves el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado. Según recoge la agencia de noticias TAS, al menos siete personas, incluyendo una mujer en gestación y un niño, han resultado con lesiones en el ataque. Dos de los lesionados se encuentran en estado grave, mientras que otros tres tienen heridas leves. Desde el Ministerio de Salud ruso detallaron que la mujer en gestación se encuentra en buen estado y el niño en estado moderado. Por otra parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, según Hispan TV, informó que el punto de control fronterizo Noviet Yurkovich, ubicado en la región rusa de Bryansk, también fue bombardeado con proyectiles de mortero desde Ucrania. El incidente no dejó hasta el momento que se conoce de víctimas. Sin embargo, dos vehículos con más de 30 refugiados ucranianos en camino a Rusia también resultaron dañados con el fuego en represalia de los guardias fronterizos rusos. Los puntos de disparo fueron suprimidos, añadió. Al respecto, el Ministerio de la Defensa de Rusia lanzó este miércoles una advertencia. Si estos casos continúan, las Fuerzas Armadas rusas atacarán los centros de tomo de decisiones, incluyendo Kiev, algo que el ejército ruso se ha abstenido de decir hasta ahora. Es lo que ha enfatizado desde el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. De otro lado, el Kremlin está asegurando que procurará redirigir su energía hacia el este, mientras que los países europeos intentan en vano reducir la dependencia de exportaciones rusas. Vladimir Putin, hace pocas horas, dijo lo siguiente. Los socios provenientes de los países poco amistosos admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluido el gas natural, lo dijo este jueves el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión. También el mandatario ruso habló de los intentos de los países occidentales por expulsar a los proveedores rusos y reemplazar los recursos energéticos con suministros alternativos. Inevitablemente afectarán a toda la economía global. En ese sentido, también dijo que los países europeos que planean renunciar al uso de productos energéticos rusos desestabilizarán los mercados internacionales, aumentando los precios del petróleo y gas. De acuerdo con el presidente de Rusia, la negativa de los países occidentales de cooperar normalmente con la Federación ya perjudica a los sancionadores. Por supuesto que afrontamos problemas, pero esto abre nuevas oportunidades al desafiado Putin a Estados Unidos. En otra parte de sus declaraciones señaló que Rusia tendrá que construir infraestructuras para aumentar el suministro de energía a los países asiáticos. Y también Moscú refuerza los lazos con Asia y China. El último es el mayor consumidor de energía en el mundo, tratando de diversificar sus entregas, sus ventas en otros mercados. Rusia comenzó a suministrar gas por gasoducto a China a finales del 2019, después de años de arduas conversaciones y haber aceptado reducir los precios de los combustibles. Y muchísima atención porque el de New York Post, ustedes saben que este periódico pues tiene tendencia demócrata y ha acompañado en la administración de Joe Biden, pero ahora haciendo un análisis sobre lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y lo que repercuten las sanciones a Estados Unidos, pues ha sacado un informe en las últimas horas. Titula así, The New York Post, sanciones antirrusas hundirán a Estados Unidos en recesión económica. Las sanciones de Norteamérica y sus aliados contra Rusia por el caso de Ucrania podrían afectar esto con la inflación y también podría afectar los objetivos políticos del presidente Biden. Las sanciones impuestas por Biden contra Rusia por su operación especial o invasión en Ucrania está acelerando la inflación y las preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos. Esto lo tituló el diario estadounidense The Washington Post en un artículo que fue publicado este mismo miércoles. Conforme está hablándose en la publicación, se habla que los paquetes de sanciones más duras de Washington contra Moscú, esto podría generar un alza de los precios en diferentes sectores de la economía de Estados Unidos, entre los que contamos energía y productos que se utilizan, por ejemplo, el trigo, que es esencial para la canasta familiar. Ante esta situación, The Washington Post está diciendo que la política de la administración del presidente estadounidense Joe Biden y los aliados occidentales de seguir generando más sanciones al Kremlin podría provocar, podría generar una esqueces de los recursos en los Estados Unidos. Se habla de un reciente aumento de la inflación en Norteamérica, que este ha sido el más grande en los últimos 40 años. Se habla también de los precios de los alimentos, los precios en la gasolina. Esto también deduce que la vivienda también se puso muy cara en tierra norteamericana, entre otros aspectos. Acosando a los consumidores y bueno, esto se deduce en que la gente no tiene plata y lo poco que gana, pues sencillamente es para servicios, arriendo y comida. O sea que el poder adquisitivo para poder acceder a otras cosas es nulo. Es decir, anulan los aumentos salariales que mucha gente ha recibido. El martes, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anunció que el índice de precios al consumidor aumentó 8,5% en marzo respecto al año anterior. El incremento es más alto desde diciembre de 1981. El alza de los precios obedece al estrangulamiento de las cadenas de suministro, la elevada demanda y los trastornos en los mercados globales de alimentos y energía agravados por la operación que lleva a cabo Rusia, la invasión que está llevando a cabo en Ucrania. Por su parte, desde que comenzó el conflicto entre rusos y ucranianos desde el 24 de febrero, en Estados Unidos hay quienes apoyan y hay quienes no apoyan el que Estados Unidos esté, bueno, apoyando militarmente y económicamente a Ucrania. Denuncian quienes están en contra la interminable aprobación de presupuestos sociales destinados a educación, salud, empleos e infraestructura en el país norteamericano. No obstante, cuando se trata del conflicto, las acciones del gobierno son casi inmediatas, como si existiera un gobierno paralelo, refutan en Estados Unidos las decisiones que está tomando el gobierno de Joe Biden. Mucha atención porque en las últimas horas, Estados Unidos perdió un destructor, les cuento, es el Sullivan's. Según este medio internacional, Habia.pro, habla que el destructor estadounidense norteamericano, identificado como The Sullivan's, bueno, allí hubo un agrietamiento en su estructura en el puerto del estadounidense de Nueva York y, bueno, prácticamente se hundió. El buque de guerra norteamericano quedó sumergido en más de la mitad, a pesar de que se hicieron intentos por salvar el buque de guerra, lo que podría indicar que este podría estar completamente fuera de servicio, según está dando el despliegue en la agencia de noticias Habia.pro. Hasta el momento se puede establecer que el destructor norteamericano estaba amarrado en el parque militar del Buffalo, en el condado de Aire, en Nueva York, en el barco de combate. Ha estado fuera de servicio durante mucho tiempo, sin embargo, razones que son desconocidas hasta el momento. Allí, en el casco del barco, se filtra una fuerte fuga y allí comenzó a hundirse rápidamente las 50 toneladas de agua por minuto y, en este momento, tomando en cuenta la filtración y el barco que está debilitado, existiría el riesgo de que se hunda totalmente su estructura. La edición estadounidense de Spectrum News, que está mostrando Habia.pro, dice que el destructor USS Sullivan, de la clase Fleischer, fuera de servicio y que estaba amarrado en el parque naval y militar de los condados de Buffalo y Aire, se hundió el jueves por la mañana y el barco se hundió a tal punto que el agua llegó a la cubierta superior en la popa del barco y formó una fuerte escora a Stribor. Tenemos un grupo especial aquí, no tenemos la intención de abandonar el barco y el fracaso es inaceptable, dijo el presidente del parque, Paul Marcelo Marcelo. Dijo que creían que habría una filtración al lado derecho del casco desde el miércoles por la noche. Dijo que hay cuadrillas que están intentando estabilizar la embarcación de 79 años y están bombeando hasta 13 galones por minuto, dice la explicación por parte de los representantes del parque a la edición estadounidense de Spectrum. Hasta el momento no se sabe si hay lesionados o víctimas por el impase que ha sufrido el barco de Sullivan en Nueva York. Hasta aquí las noticias, muchas gracias a ustedes por seguirnos, invitamos a acompañarnos con sus comentarios de manera respetuosa en el canal, ahí en la cajita de respuestas, a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto si creen que tiene relevancia esta información nos acompañan con la manito oliva. Dios los bendiga a todos ustedes y muchas gracias por la audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas.